La tipología de Porter que planteaba dos opciones, ventaja competitiva en costes y ventaja competitiva en diferenciación, no está exenta de diversos problemas. En primer lugar, con respecto al liderazgo en costes, podemos destacar que genera una cierta confusión entre liderazgo en costes y precios bajos. Costes y precios son variables relacionadas, pero independientes. Una es interna y otra es externa. Por otro lado, solo una empresa puede ser líder en costes, ya que la palabra líder tiene un sentido de ser único. También es importante destacar que los bajos costes no dan ventaja competitiva si es a costa de una baja calidad. Y por último, también comentar que una empresa con bajos costes no tiene por qué reducir sus precios. Puede tener la suficiente imagen y prestigio como para mantener e incluso incrementar los precios. Respecto a la diferenciación de producto, comentar que a veces la diferenciación no tiene por qué suponer incrementos de precio. A veces muchas empresas les puede interesar ganar cuota de mercado con precios bajos. De modo que, como conclusiones, vemos que ventaja competitiva en costes y ventaja competitiva en diferenciación no son estrategias excluyentes. Las empresas pueden lograr buenas posiciones competitivas en diferentes puntos que lleven a ofrecer al cliente una adecuada relación calidad-precio. De ahí que el manual de estrategia de Johnson y otros autores en 2006 se propusiera una adaptación del modelo de Bowman. Se trata de una ampliación y mejora del modelo de Porter. En ningún caso es un planteamiento alternativo. El modelo de Bowman tiene una perspectiva más relacionada con el mercado, a diferencia de Porter que la tiene más en la parte industrial y productiva. Como bases del modelo, se establece que los clientes pueden comprar el producto en función de dos criterios. Por un lado el precio y por otro el valor añadido o percibido. El precio hace referencia a las diferencias de precio que hay entre los diferentes productos que ofrecen los competidores. El valor añadido o percibido hace referencia a las diferentes percepciones que tienen los clientes de esos productos. El resultado es una matriz en la que se ofrecen ocho opciones estratégicas y cuatro grupos de estrategias. En esta figura se ilustra el modelo en el que se sitúa la dimensión precio en un eje y el valor añadido o percibido en el otro eje. Ambas dimensiones se categorizan desde posiciones bajas hasta posiciones más altas. Cada uno de los cuatro colores indica un grupo de estrategias. Cada número indica una opción estratégica dentro de cada uno de esos grupos de estrategias. En primer lugar podemos identificar las estrategias orientadas a precios bajos. Donde el valor percibido es bajo también, junto con el precio. Estaríamos en esta esquina. La opción dos sería la más cercana a la ventaja competitiva en costes que ofrece Porter. Como segundo grupo de estrategias, el modelo sugiere las estrategias orientadas a la diferenciación. En este caso nos vamos a la esquina superior derecha. La opción cuatro estaría más relacionada con la ventaja competitiva en diferenciación que sugiere Porter. Sin embargo, en este modelo también aparece una opción que habla de diferenciación segmentada. Que es cuando el precio y el valor percibidos son muy elevados a la vez. Es decir, se habla de diferenciación segmentada. Pues solo se orienta a un mercado de rentas elevadas. Ya que los precios suelen ser bastante privativos. En tercer lugar, a diferencia ya del modelo de Porter, podríamos hablar de un grupo de estrategias que se denominan híbridas. En cuanto que tratan de elevar ambas dimensiones a posiciones más deseables por el cliente y de forma simultánea. Como opción 3A tendríamos la estrategia híbrida pura y por otro lado la estrategia de calidad-precio, la opción 3B. Esta opción 3B hace referencia a una optimización de la calidad-precio. Mientras que la opción 3A trata de ofrecer lo máximo con el mínimo de precio posible. A veces suele ser bastante difícil de conseguir ya que requiere procesos de estandarización que reduzcan al máximo los costes para poder ofrecer precios también bastante asequibles. Por último, el cuarto grupo está formado para las estrategias que denominan los autores destinadas al fracaso. Ya que salvo actuaciones monopolísticas o medidas temporales, ambas opciones generan una mala relación calidad-precio en los consumidores. Ya que el valor percibido es medio-bajo y el precio suele ser elevado. ¡Gracias! ¡Gracias!